Parlar con deportistas y especialistas de todos los deportes es más que una meta. Un nuevo ciclo comienza a París 20-24 y en Parlando también nos proponemos nuevos retos y metas. Por los más de 300 programas difundiendo a todas las disciplinas del Ecuador. Parlando de deportistas y preparados. Parlando de deportistas y preparados. Parlando de deportistas y preparados. ¿Cómo fue que se inscribieron, ayuda de parte de acá del Ecuador? ¿Cómo llegaron allá a Dakar? Como tú cuentas, pues con medios propios prácticamente, ¿no es verdad? No, es un trabajo de un año, gracias a mi auspiciante principal JP1 Motorcycles. O sea, tenemos nosotros un trabajo que hacer por las empresas. Y la negociación se sienta, pues deportista con empresario, ¿cómo podemos trabajar? Y ya, y sigues, y sigues. Y ahí es cuestión de que el deportista se ponga a entrenar y tenga este bueno resultado. Entonces, sí, 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 gracias a nuestros patrocinadores. Y en mi caso JP1, una marca de motos chinas que replica la tecnología original. Puedo competir en el Dakar, en original, porque la categoría se llama original by Motuli. Y represento no solo el Ecuador, pero a todo Latinoamérica y Centroamérica y Norteamérica, porque de todo el continente americano no había nadie más que yo. Y de los 30 que partieron, 20 terminaron. José, el tema del top 10. Hoy en esta ocasión logramos dos top 10. En este caso, tú top 5 y Sebastián Guayasemín top 6. A la final terminamos con dos en top 10. Entonces, ¿qué significa eso para el Ecuador? O sea, ¿qué te puedo decir? Está bastante bien. Puede ser mejor. Definitivamente que puede ser mejor. Y hay que seguir trabajando. Porque si bien es un sueño cumplido para unos, es el trabajo de otros. Y estar ahí no es fácil. Especialmente, o sea, hay que trabajar todo el año, como te digo. Y en mi caso, tengo que poner más riesgo encima de la moto. Dentro de la competencia, ¿cuál fue la etapa más complicada que hubo? La primera etapa, que de una nos metieron a 400 y pico de kilómetros. Creo que fueron 450, si no me equivoco. De pura piedra volcánica, o sea, te hacían pasar por rocas. Rocas, así un campo minado de rocas. Y eran duras y fácil de caer. Y el primer día se filtró bastante el piloto. Y encima yo pensando, y a mí me fue bien, pues, porque yo decía, igual, aparte del terreno, estuvo complicado el primer día también, porque tú dices, chuta, estoy, no la vayas a cagar, no la vayas a joder, no te vayas a caer, no vayas a enseñar la moto. Cuidado, te vas a perder, lo que sea. Porque tienes tanto pensamiento que sí. Y porque es el primer día, estás ahí, con la mente pensando, o sea, deambulando en tus, en todas, en todos tus, qué sé yo, ¿no? Cosas. Entonces, sí, el primer día estuvo el más difícil de todos. El último día también, porque también la mente estaba, y el último día fue cortito, ¿no? Fue corto, pero también la mente estaba delicada. Hasta cierto punto ya tenía más distracciones, ¿cierto? El último día que, no fui tan despacio el último día yo. José, el tema de Arabia, ¿qué tal el cambio de, no puedo así decirlo, no de pista, sino de trayecto, después de haber corrido en América Latina y ahora otra vez en Arabia? Se extraña, se extraña Sudamérica. La verdad es que las dunas que tiene Perú son las, son bien, bien técnicas. Tienen una altura suficiente como para demostrar ciertas habilidades. En Arabia, o sea, bueno, lo más bonito para el deporte estuvo en el sur, cuando entramos a las 48 horas. Esa etapa que se dividió en dos días por la cantidad de kilómetros. La verdad es que no había corrido en lugares tan bonitos como ese. Cero rocas, pura arena. La verdad es que sí fue un poco de soñar. Hasta darte cuenta que ya se acababa algo que... Ya se acaba, ya se acaba, ¿no? Pero al final ya dices que ya quieres que ya se acabe también, ¿no? Ahora había un país muy bonito que recomiendo visitar. Está abierto para el público. Cuéntanos, José, alguna anécdota que te pasó en esta competencia. Sí, definitivamente, con el nivel suficiente, tú puedes compartir espacio con personas clave. Y es increíble cómo se alinean las cosas. Mira, yo en la etapa 6 avancé y dormí en el kilómetro 428, en el mismo campamento de Carlos Sainz. El man ahí en la fogata con el organizador del DACA, les tomaba fotos, les hacían videos, el man hablando con su satelital, y yo ahí viendo todo mientras me cocinaba también, viendo todo mientras me cocinaba mis cosas, ¿no? Me dieron un kit ahí para comer militarmente. Un chica de sobrevivencia. Me hicieron armar la carpa, armé la carpa al lado. Yo te juro, a mí no me importaba. Yo armé la carpa al lado de Carlos Sainz. Y no es porque decirte que sí, que chuta, que no seas. Y hoy era mi oportunidad, hermano. Y de sentirme que era de un grupo selecto. Porque, obviamente, todo el día avancé, avancé, avancé. Yo no me quedaba en las dunas. En las dunas, yo avancé hasta el kilómetro 428 el primer día. Tengo un video en mis redes sociales que estoy con el organizador del DACA y le digo, mira, 428. Y me dice, ah, 428, no es... No es cualquier cosa. Como que me dijo, ¿cómo fue que me dijo? Usó un sarcasmo chévere para hacer una... Como que decir... Puta, o sea... Ya. O sea, ese fue... Y compartí esa noche. Mi moto durmió al lado de vehículos. Y el día siguiente me regresé en el primer avión hasta Riyadh. Porque era después de la etapa 6. Se terminaba la etapa 6, la parte 2. Que era el séptimo día. Y te ibas en un avión a Riyadh. Yo en el avión viajé con toditos. Yo viajé con toditos. Entonces, para mí eso fue... La verdad es que sí fue... Juan Coche. Llegué así como personaje. El tema de las volteretas en las dunas. ¿Qué tal es darse una voltereta en una duna allá en el Dakar? A ver. Yo no me caí. Gracias a Dios no me caí. Lo único que me pasó es que no subí dos... Dos subidas. O sea, no subí dos subidas. Pero pude culminar dos pendientes. Ya. Así. Y... Tuve que bajar. Tuve que darme la vuelta y buscar por dónde subir. Pero sí tuve un par de sustos. Y el airbag... Ya se me prendió. O sea, a mí... El airbag... Ya en esas dos sustos que yo tuve... Ya el man ya... Se prende y no arriesga. Yo no me caigo, ¿no? No me caigo. Pero se asusta. De ahí... De ahí a cuando te caes en dunas... Que sí me he caído en otras carreras. En otras carreras yo sí me he caído. Depende cómo te caigas. Pero si se te corta la duna... Y de pronto ya no tienes suelo. Porque no viste la línea que se te acababa. O sea... Estaba cortada ya. Y te vuelas. Y sales volando. Si no te caes... Chuta... Un momento así de eso... De adrenalina. Pero si te caes... Duele. Duele, duele. Duele, duele. Duele. Porque vas más rápido que el enduro. Vas a unos... Vas a unos 80 kilómetros por hora en dunas. Unos 90... Bajas a velocidad y te caes a unos 50 kilómetros por hora. Entonces igual duele. ¿Y qué aconsejarías en cuanto al equipamiento en ese caso? O sea... Casco. ¿Qué más se necesita? Todo nuevo. Para correr una carrera... Haciendo un rally así de 10, 12 días... Tienes que usar nuevo y de buena marca. Y sobre todo el airbag. Sí. Y no caerte. No caerte. No caerte. Juan José... ¿Has encontrado en tus competencias... En varias que has tenido... ¿Algún animalito? ¿Algún bichito de esos medios raros? Especialmente desde el oriente. ¿Cuáles son los bichitos raros? Por ejemplo, una cobra... Ah, por ahí así... Mientras yo estoy montando... Ratones... Y como... Estoy seguro que eran ratones... Y por ahí una serpiente... Pero no se ve... Yo la verdad es que me pierdo bastante... Yendo... O sea, yo... Yo conozco el país de Arabia... Conozco... Ya lo he hecho dos veces... Y sí lo conozco... Pero... Y bueno... Y sí veo... Bastantes aves... Eso sí veo... Aves... Pero de ahí... Y camellos... De vez en cuando por ahí... Ovejas... Cuando paso despacio por las... Cuando nos hacen pasar despacio... Por ciertas granjas... Por bastantes granjas... En realidad... Fincas... Granjitas... Pasamos así nosotros despacio... Algunos beduinos... ¿Por ahí? No, nada... Nada más así... La verdad... ¿Se ha ido... Mirando el proyecto... ¿Alguna cosa? Sí... La gente estaba mirando... Sí... Sí había gente mirando... O sea... Compararse con los años pasados... Sí se ha ido... Desarrollando... Cada... Hace solo cinco años... Yo estaba conversando con un árabe... Hace solo cinco años... No... 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 Era totalmente diferente ese país... Y ahora... Se ha abierto... Este... Ya se está abriendo al mundo... Entonces... Sí, sí, sí... Hay más... Hay más gente viéndola acá... Volvamos al clima... Juan José... Son buena gente... Con estos soles... Ya nos estamos pareciendo... O no nos estamos pareciendo... En nada... El clima de allá... El... El calor de esta semana... Este... Sí, sí, sí... Bueno... Se enfría y se calienta bastante allá... Ya... ¿A cuántos grados sirve la temperatura... A la mañana? Sí... O sea... En la mañana se baja a unos cero... Y... Y en la tarde subirá a unos... A unos 25... 30... Tal vez... Ya... Y... Y... Son... Son... Son cortos allá... El pitazo final... Aún no está dicho... Pero el hablar por las competencias... De nuestro país... Se volverá a jugar... Hasta el próximo domingo... Porque todo lo resolveremos... Parlando... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí!